Con éxito se llevó a cabo el torneo de Copa México de Básquetbol en las instalaciones del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, Plan de San Luis, así como en el Auditorio Miguel Barragán. Después de tres extenuantes jornadas, se definieron los campeones en las distintas categorías en su fase estatal. Los equipos que lograron su calificación a la etapa regional fueron los siguientes. En la categoría 2003-2004, Rama, Baronil, el equipo Robleck Jr., mientras que en las damas se coronó el equipo de Mastines Básquetbol. En la categoría 2005-2006 resultaron campeones la Escuela Municipal de Río Verde en la rama Baronil y el equipo APB Santos en la categoría femenil. Dentro de la categoría 2007 clasificaron la Academia Zorros en la rama Baronil y por parte de las señoritas el equipo Proyecto 07 fueron las calificadas. En la categoría 2008, Baronil, el equipo Amiba se calificó a la etapa regional y en el femenil el conjunto de hormiguitas golf son las calificadas al regional. Gracias. 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 Gracias.